En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que salió una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, para ver, para ver quién va a sufrir En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que salió una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, para ver, para ver quién va a sufrir Y en Valencia, para Joana Cruz y María Eugenia Vivas Saludos una, saludos una En la briga moza, la que es ratillosa En la briga moza, la que es ratillosa En la pelucita, deja come sol En la pelucita, deja come sol Le pico a Teresa, le pico a Martica Le pico a Juanita, y de Encarnación Dile a Doña Amaro, dile a Margarita Que tenga cuidado, con la pelucita Y la rasquillita, no se le ha quitado Y la rasquillita, no se le ha quitado En la briga moza, la que es ratillosa En la briga moza, la que es ratillosa En la pelucita, deja come sol En la pelucita, deja come sol Le pico a Teresa, le pico a Martica Le pico a Juanita, y de Encarnación Dile a Doña Amaro, dile a Margarita Que tenga cuidado, con la pelucita Y la rasquillita, no se le ha quitado Y la rasquillita, no se le ha quitado Y la rasquillita, no se le ha quitado El ají picante es bueno pa' gozar Por eso la sopa no debes de tomar El ají picante es bueno pa' gozar Por eso la sopa no debes de tomar Ya que la tomaste, vamos a parrandear El ají picante es bueno pa' gozar El ají picante, pa' gozar El ají picante, pa' bailar El ají picante, pa' gozar El águi picante es bueno pa' gozar Por eso la sopa no debes de tomar El águi picante es bueno pa' gozar Por eso la sopa no debes de tomar Ya que la tomaste vamos a parrandear El águi picante es bueno pa' gozar El águi picante va a gozar El águi picante va a bailar El águi picante va a bailar Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que guardo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Ya yo sé que no la mandarás Tus recuerdos necesitan Y mejor se vos despertas Y que seas feliz ¿Dónde estás? Con los alegres parraderos Y vamos a gustar Con los alegres parraderos Vamos a disfrutar Esta rumbita caliente Vamos todos a gozar Para bailar en noviembre Y también en navidad Esta rumbita caliente Vamos todos a gozar Para bailar en noviembre Y también en navidad Esta rumbita caliente Vamos todos a gozar Para bailar en noviembre Y también en navidad Y también en navidad Esta rumbita caliente Vamos todos a gozar Para bailar en noviembre Y también en navidad 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 Y en navidad Y también en navidad Y con navidad Y en navidad Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Si en el carro monto a algún caballero No arranca el motor, nos queman los chisperos Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Música